Con 3 ingredientes te haces estos bagels en minutos. Ponemos 1 taza y media de harina integral o la que quieras, pizca de sal, 7 cucharadas de queso crema y por último una cucharadita de polvo para hornear. Y así como te dije, solo 3 ingredientes vas a llevarlo a la mesada, vas a formar esta masa, vamos a formar una tirita y la vamos a dividir en 6. Formamos un rollito y esto lo vamos a unir de una punta a la otra y ya formamos nuestro bagel. Lo llevamos a una placa con un poquitito de manteca o aceite, lo que tengas, pincelamos con huevo y por arriba le vamos a tirar unas semillitas. Esto va directo a horno medio por unos 15 minutos y te quedan unos bagels espectaculares. Y con esto arrancamos la mañana con todo el huevo que te sobró para pincelar, le ponemos un poquitito de leche, lo llevamos a la sartén y hacemos huevo revuelto. Ponemos un poquitito de queso crema, el huevo y mira lo que te queda. Acompáñalo con un buen café.